¡Hey amigos de TechCetera! ¿Cómo están? Hoy vamos a aprovechar que mañana sale el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max a la venta en Colombia, en Chile y en Brasil para hacer una primera vista de este que es el iPhone Pro 11 Pro Max y vamos a hacer un unboxing contándoles muy por encima lo primero que pueden ver de diferencias con respecto al año pasado Como siempre, viene el dispositivo yo no me acuerdo si los dispositivos anteriores venían con las cámaras hacia arriba o las cámaras hacia abajo yo creo que en realidad los años anteriores el dispositivo ha venido con la pantalla hacia arriba ese es nuestro primer cambio, que vemos básicamente el dispositivo digamos boca abajo por decirlo de alguna manera, de tal manera que se le dé algo de importancia a tal vez el cambio más grande que ha tenido el dispositivo que son las cámaras pero antes de ir a las cámaras, déjenme hablamos un poquito de dimensiones, peso y tamaño este dispositivo mide 158 milímetros por 77.8 por 8.1 milímetros que es un poco mayor que el iPhone XS Max del año pasado mide cerca de media pulgada más de alto, mide cerca de media pulgada más de ancho y mide cerca de media pulgada más de grueso pero además pesa cerca de 18 gramos adicionales a ese dispositivo anterior la pantalla es una pantalla relativamente parecida en el sentido de que mantiene los 1242 x 2688 pixeles es una pantalla de 6.5 pulgadas pero tal vez lo más interesante en el caso de la pantalla tiene que ver con una adición y una pérdida la adición es el número de nits o sea, qué tan brillante puede ser este dispositivo esta pantalla sube a 800 nits en realidad puede subir a 1200 nits en ciertas condiciones, por ejemplo, de uso de mucho refresco en ambientes de muy alta luminosidad pero para que se hagan una idea este es de 800 nits mientras que el del año pasado tenía solo 625 y la pérdida es este dispositivo no trae 3D Touch la verdad es que ahora el modelo está funcionando igual que como funcionó el iPhone XS 10R, perdón, del año pasado y como verán, pues funcionó muy, muy bien a nivel de las cámaras me voy a ir con esta rápido para poder darle la vuelta al dispositivo y enfocarnos en él lo más interesante es que esta cámara pasó de 7 megapíxeles a 12 megapíxeles y ahora podemos no solo tomar fotos en 4K en 30 cuadros por segundo sino que además podemos tomar SlowFist el otro cambio interesante tiene que ver con la conectividad este dispositivo incluye Wi-Fi no solo AC o sea A, B, C, N, G y AC o sea hasta Wi-Fi 5 como el del dispositivo del año pasado sino que incluye Wi-Fi 6 Wi-Fi AX pero además tiene dos antenas de Bluetooth lo cual lo hace incluso más rápido y la batería es una batería que ha pasado de tener 3,174 mega amperios a tener 3,969 mega amperios interesantísimo y creo que es el foco de todo lo que hemos visto hasta ahora acerca del dispositivo es el cambio de las dos cámaras que traía el dispositivo del año pasado por las nuevas tres cámaras un lente angular un lente ultra angular y un telefoto que funcionan digamos de una manera súper interesante yo creo que en los próximos días van a empezar a ver nuestros reviews y nuestras fotos para que se den a una idea de el cambio radical que ha habido no solo desde el punto de vista de hardware sino desde el punto de vista de cómo funciona ese hardware más el software nuevo por ejemplo en ambientes de baja luminosidad por ejemplo para tomar videos ustedes pueden tomar videos en 4K de en 30 cuadros por segundo desde las tres cámaras simultáneamente incluso desde las cuatro cámaras simultáneamente y claramente este tiene un nuevo procesador mucho más rápido tiene un coprocesador nuevo adicional a los anteriores del cual les hablaremos cuando hablemos de performance que sabemos que según Apple este dispositivo la batería de este dispositivo dura hasta 5 horas más que la batería del 10S Max del año anterior ahora no es solo el dispositivo lo que ha cambiado por primera vez lo que van a encontrar es que viene un cargador de carga rápida y no el cargador de 5 que traía los dispositivos anteriores y es USB-C a Lightning y vienen los acostumbrados audífonos y el acostumbrado cable hasta aquí ya vieron diferencias aquí uno es un dispositivo que claramente sabe uno cuál es a simple vista este es el nuevo color verde la verdad está súper bonito es como mate en ciertos puntos y es como brillante en los otros comenzaremos nuestras pruebas y les estaremos contando hasta la próxima ¡Gracias!